Y ahora vámonos hasta Baja California Sur, donde aconteció un fenómeno que solo ocurre cada cuatro años en Cabo San Lucas. Su mundialmente famoso arco se llenó de arena, fue aprovechado por los vacacionistas. Así luce en esta época el arco de piedra de Cabo San Lucas, rodeado de arena. Y como podemos observar en estos momentos, el mundialmente famoso arco de piedra de Cabo San Lucas tiene arena. Un fenómeno que ocurre por lo menos una vez cada cuatro años y ocasión en la que los turistas aprovechan para pasear debajo precisamente de este arco y tomarse la foto del recuerdo. A decir de prestadores de servicios turísticos de la zona, esto se debe a una dinámica de las arenas. Las olas que vienen del Pacífico y del Mar de Cortés traen consigo arena y van depositando esta arena en lo que es esa área. Y se convierte en playa. No existe registro de cada cuánto es que se presenta este fenómeno. Únicamente quienes llevan viviendo aquí durante años comenta que aproximadamente se da por lo menos cada cuatro. Y puede tener un periodo de playa de un mes, dos meses o una semana, dependiendo las dinámicas de las corrientes también. Para llegar aquí solo es posible en una embarcación, partiendo desde la marina y en un recorrido por la bahía de 20 minutos, que permite admirar las bellezas naturales y las demás formaciones rocosas. Todo que sí, se puede caminar de hecho, se puede llegar desde la playa del amor caminando, siempre y cuando esté la marea baja y no haya muchos olas, mucho oleaje. Un hecho que sin lugar a dudas lo convierte en un atractivo más para los turistas que visitan en esta época el destino. Es la primera vez que me toca ver el arco de esa manera. Es increíble cómo puedes pasar a través del arco, la verdad. Este arco de piedra natural esculpido por las olas, punto de referencia y símbolo que distingue a los cabos en todo el mundo, fue declarado en el 2009 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Para Meganoticias, Alejandra Nájar.